La red escolar está disminuyendo el tanto por ciento de la red escolar pública y está aumentando, no en el número de unidades, pero sí en los tantos por ciento, lo que es la red escolar privada concertada. Con los descensos de natalidad ha habido últimamente, todas las supresiones de unidades están siendo sufridas por la red escolar pública y desde esta plataforma consideramos o creemos que debe de haber un equilibrio, tiene que existir un equilibrio entre las dos redes que soportan el sistema educativo en la provincia de Jaén. Porque no puede ser que solo una de ellas sufrague o sufra todos los recortes de unidades, mientras que la otra red escolar privada concertada sea la que se mantiene sin variar su número. Ante todo ello, consideramos que la delegación ha hecho el esfuerzo de presentar en la consejería una planificación de recortes de unidades en las cuales se equilibraba en la provincia. De las diez unidades de tres años que se van a suprimir este año, tres, en la propuesta de la delegación, tres eran de la privada concertada y siete de la pública. Pero la Dirección General de la Consejería de Planificación y Escolarización ha considerado que no se debe de suprimir ninguna unidad de la privada concertada. Con lo cual, todas las unidades que se van a suprimir este año, como ha sucedido ya en anteriores, van a ser de la red escolar pública. Ante esto, esta plataforma va a hacer una serie de acciones, una serie de actividades en pos de, por lo menos, informar a la opinión pública de lo que está ocurriendo con la escolaridad en la provincia de Jaén. Como bien sabéis, nosotros, todos los centros públicos, los presupuestos que tenemos vienen directamente de lo que es la consejería. No tenemos otro tipo de adquirir económicamente ninguna, nada. Entonces, estamos muy limitados a la hora de poder hacer cualquier tipo de publicidad. Evidentemente, porque eso tiene un costo y costo que nosotros no podemos asumir. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos considerado que unirnos todos los centros de Linares, así como lo hicieron ya también en la ciudad de Úbeda, lo hicieron exactamente igual que lo hemos hecho en la ciudad de Linares y esperamos que en otras ciudades como Jaén o Bailén o Andújar, que tienen una problemática igual o semejante a la que tenemos en Linares, también hagan este tipo de actos que en la cual nos juntamos todos y a la ciudadanía de toda una localidad les explicamos en qué consiste el proceso de escolarización y cuáles son los programas que llevamos a cabo en los colegios de la red escolar pública. Lo primero es que la educación es un bien social y público. No puede ser o no se puede transformar la educación en algo mercantil. No puede ser un negocio, sino que la educación, como está recogida en nuestra Constitución, debe ser un bien público. Entonces, en los centros de pluralidad pública están tanto los de la red escolar pública como los de la red privada concertada, porque los de la red privada son aparte, eso no pertenece a los sostenidos con fondos públicos, sino que son esas dos redes. Entonces, nosotros en los públicos tenemos calidad suficiente, profesorado, pues si no, es uno de los mejores cualificados por el sistema de elección del profesorado, que evidentemente es bastante distinto, equidad, inclusividad del alumnado, porque tenemos alumnado de todas las tipologías. 5 alumnos por aula no la marca la delegación, está marcada por una ley. Mientras que esa ley no se modifique, no se puede modificar la ratio. ¿Por qué? Porque cualquiera, cualquier centro que tuviera, le puedo decir una demanda de 40, y tuviera 25, si se le dice que se le deja en 20, puede recurrirla y estaría ganada, porque la ley demarca que son 25 alumnos o alumnas por nivel, ¿de acuerdo? Y luego, la ley demarca que son 25 alumnos o alumnos, ¿de acuerdo? La ley demarca que son 25 alumnos e alumnas por nivel, ¿de acuerdo? La ley demarca que son 25 alumnos, ¿de acuerdo?